Y hoy tenemos la grata presencia del licenciado Siquio NG de la Rosa, quien es actualmente el alcalde de esta ciudad de San Francisco de Macorís, con quien vamos a conversar. Ayer yo hice un recorrido. Siquio me había dicho que aquí en Macorís y algunos programas nada más hablan las cosas negativas. Yo le dije, bueno, pues yo quiero ver... La positiva. La positiva. Y si yo veo la positiva, yo la comento aquí. Por ejemplo, dígale que me enseñen las imágenes de una plaza de productores que Siquio ya prácticamente tiene lista. Miren ahí. Mira, ese espacio que tú veas ahí, los edificios que tú veas a la derecha. Esa es la tercera del ayuntamiento. Eso lo donó el ayuntamiento cuando se inundó el barrio azul. Y entonces ahí se están construyendo 128 apartamentos. Que es una obra del superior gobierno que dirige el presidente Luis Abinader y de Siquio NG como alcalde que donó los terrenos. Que donó los terrenos. Porque había que buscar los terrenos para construir lo que quería construir. Ahí también Siquio. Véanlo ahí. Sí, exacto. Entonces esa plaza que tuve y esa columna que tuve es la iluminación de la plaza. Ah, esa es la iluminación. Porque va a trabajar de noche. No, eso de día de noche. Como Nueva York. Que se mueve. Nueva York se mueve por arriba y por abajo. Ah, pero mira. Nueva York no duermen. Ahí es. A la hora que lleguen. A la hora que lleguen. Van a estar ahí. Mira qué interesante. ¿Usted sabe para qué es eso? ¿Eso se va a faltar o se va? Se está. No se ha inaugurado porque lo vamos a faltar en el punto de esta semana. Ah, de esta semana. Eso lo estamos inaugurando en este mes. Ah, pero qué interesante. Yo pienso inaugurarlo. Dale uso antes. Pero lo pienso inaugurar el día 3 cuando el señor presidente de la república venga aquí a inaugurar el puente de Huamba. Sí que yo también vi una funeraria. No, pero permíteme, déjame hablarte de eso. Ah, sí. Está bien. Mira, San Francisco de Madrid ha crecido, ha crecido, ha crecido. Y entonces, lo que le llaman la plaza de productores, lo hacen en la calle, en la calle Castillo, en la Bonoa, en la avenida Libertad, en Tapona y en Suya la ciudad. Sí, es verdad. Ningún alcalde, ni ningún gobierno se había ocupado en buscarle un sitio. Ese sitio que tú estás viendo ahí, es de ellos, porque en la práctica ellos son los que lo van a usar. No, es de ellos, claro que sí. Léese la plaza de los productores. Sí, esa es la plaza de los productores. ¿Qué va a ocasionar la plaza de los productores? Eso es positivo. Terminar que en la calle no estén entaponando y ensuciando la ciudad, vendiendo en medio de la calle. Y asquerociando ese mercado también. Y asquerociando eso. Sí, eso es verdad. Eso es positivo. Ahora. Vamos con la funeraria. No, yo te he hablado de lo más importante. Aparte de la funeraria. No es más importante que todo eso junto. ¿Cómo? Ah, pues tú, yo quiero ver esta noticia. De desaparecer para siempre que Magorí no haya metedero. Ah, yo tengo que ir para allá. Ah, tú tienes que ir para allá. Se dice que ahí se va a invertir 16 millones de dólares. Yo voy para allá esta semana para traer esa fin. Cuando yo fui a casa en el 98, el vertedero era atrás de la bomba Rolito y estaba enfermando todos los niños. Todos los niños. Yo lo quité de ahí, tuve el valor de quitarlo. Me lo llevé a donde está ahora. ¿Dónde está ahora fue obra tuya? Eso lo compré yo, esa tierra del ayuntamiento. Cuando eliminemos el vertedero, eso va a quedar una finca ecológica. Ecológica. Sí. Como pienso hacer, una especie de jardín botánico en una tierra que tenemos. ¿En Chuchubac? En Pontón. Tú lo sabes que es del ayuntamiento. Sí, yo sé que sí. Yo fui a verla. Que se la dejaron robar. Yo fui a verla con tu compadre Pequi una vez. Ajá, y se la dejaron robar. Se la dejaron robar. Entonces, yo, y le anuncio a San Francisco de Magorí, para que sepan los que es un alcalde, que le deja y le quita problema a un pueblo. Yo le estoy quitando que en San Francisco de Magorí no haya jamás un vertedero. ¿Por qué? Porque en San Francisco de Magorí yo le di la facilidad de inmostivear las buenas intenciones que tienen la familia Ricer y la familia Villanueva. ¿Eso van a ser los constructores de eso? Los que están construyendo, casi terminando. Casi terminando. Porque los equipos están ahí depositados en la zona franca. Ve a verlo también. ¿En la zona franca de aquí? Sí, para allá. Y lo ha llevado para allá. En lo que tú, quiero que tú vayas a ver que se está terminando. Y se va a convertir en todo este año, yo le estoy garantizando a San Francisco de Magorí que aquí no va a haber jamás un vertedero. ¿Por qué? Porque ahí se está instalando, apoyado y motivado al sector privado, la planta de tratamiento más grande de Centroamérica y el Caribe. En San Francisco de Magorí. O sea, esa va a ser más grande que toda la que hay en Centroamérica. Que toda, porque entonces esa va a servir de comprarle materiales de basura, no solamente a San Francisco, a Salcedo, a Tenares, a Pimenté, a Villanueva. Con la apertura de esa planta procesadora de basura, San Francisco de Magorí sería quizá el anuncio más importante, porque a veces el vertedero despide, y Roland lo ha visto, uno ahumerada, que la gente cree que están quemando. Y muchas veces la mandan a quemar, la han mandado a quemar. La han mandado a quemar, sí. Y un mal olor que se mete a todas esas cosas. Eso se va a terminar. Eso se va a terminar. ¿Por qué? Porque cuando la planta la inauguremos en agosto o en julio de este año, la planta va a tener capacidad para ir absorbiendo toda la basura que llevemos, va a estar más limpia la ciudad porque ya no va a haber que entrar al vertedero, van a estar en autopista a esa planta. Y entonces, la basura que hay acumulada en el vertedero, va a haber uno, dos, tres camiones cogiendo la basura y llevándola a la plaza. A la procesadora. A la procesadora. Entonces, ahí va a quedar eliminado el vertedero. El vertedero, y no va a haber más vertedero en San Francisco o en Macorís. Y no va a haber más. ¿En qué otras ciudades hay ese sistema? Están instalando una, pero están instalando una en San Pedro de Macorís. Ah, San Pedro de Macorís. Que la inversión la está haciendo el pelotero de Grandelía, este... Robinson Cano. Robinson Cano. ¿Tiene que ser obligatoriamente el sector privado es que invierte en eso? No. Lo que pasa es que un ayuntamiento, ¿de dónde busca un ayuntamiento? En la actualidad, 16 millones de dólares. ¿Qué bien? Más de terreno. Más de terreno que viene. Tiene casi mil millones de pesos. Pero es un negocio que va a crear mano de obra. No me llamen porque hoy no vamos a recibir llamada, porque imagínate si le cojo llamada, entonces, si yo no va a poder anunciar. Entonces, yo te voy a decir una cosa. San Francisco, que ha ido creciendo, urbanizaciones por allí, por allá, es bravo, es nacional, como han crecido el idioma, José López y su cadena de supermercados, la sirena, han venido los chinos. Sí, los chinos. Mis paisanos. Tu paisano es chino. Exactamente. Un mercado que lo inauguraron en el año 1960. ¿60? Oh. Si QNG en esta gestión ya comenzó, y tú lo viste, la emplanada. Sí. Un nuevo mercado para San Francisco de Mancorri. Ah, sí, no, yo vi el primer Picasso. Ah, tú lo viste. Entonces, yo soy un hombre de proyecciones, para dejarle cosas, sembrarle cosas a San Francisco, para que San Francisco siga creciendo. Eso indica que en base a todas esas obras, a todos esos proyectos que tú estás encaminando, que los tienes en carpeta, que cambian la imagen de San Francisco de Mancorri, eso indica que tú vas a seguir cuatro años más como alcalde. Yo te voy a hablar de eso, mira. Yo he sido un profesor dentro de este partido, proyectando gente, subiendo gente, para que progresen. Tú has proyectado mucha gente, ¿verdad? Sí, porque tú has sido, en los últimos 30 o 40 años, el líder indiscutible de ese partido. Bueno, permíteme, y hay muchos líderes que ya me sobrepasaron, y muy contento para mí, porque yo... ¿Cómo que te sobrepasaron? Y la mayoría, todo... Pero eso lo dices tú de burla, ¿sí? No, de burla, no. Que me siento orgulloso de haber impulsado gente que hayan llegado tan lejos en la política. Y seguiré impulsando. Ahora, ¿quién es la calle de San Francisco Mancorri? No hay para que me enteres tú. Entonces yo te activo en la política. Hasta el 24 de abril. Que estoy activo en la política. Prácticamente seguro ahí. Yo te voy a... No a corregir, sino a actualizar sobre algo. Nadie que aspiren lo pueden atacar para que hagan víctima a otros. ¿Cómo así? Explícame eso. Porque en un partido político, mira, ningún es presidente, ni que Hipólito... No se me entiende nada de eso. ¿Que no? No, en los partidos lo que hay que buscar es la armonía. Yo soy un buscador de armonía y de impulsar prospectos políticos. Me estás llamando, pero... Siquio, ¿tú quieres coger llamados o qué? Bueno, yo hago lo que tú me digas. Bueno, pues vamos a coger. Yo hago lo que tú me digas. Vamos a coger esta llamada. De aquí, de Villarriba, Toribio Paredes. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, sí. Pues, te sigo. Sí. Vamos a... Te estoy hablando... ¿Quién hay? ¿Qué alcalde? ¿Qué ayuntamiento había pensado un mercado nuevo para San Francisco? Y esa plaza de productores para comenzar a sacar lo que ensucian y en tapón a la ciudad. Entonces yo protejo a la gente porque esa plaza de los productores... Ahora, lo que está en ese mercado... ¿Y qué se va a hacer con ese mercado? No, yo no voy a tocar a nadie. Esto va a ser la historia de San Francisco. Cuando mi padre estábamos en el mercado... En el viejo, ahí del centro. Que ya eso era muy sucio para el centro de la ciudad. Lo trasladaron donde estaba ahora, que estaba afuera de la ciudad. Hay más cernistas y dueños de tiendas y de colmados. Vamos a coger esta llamadita. Se quedarán ahí. Vamos a coger esta sola. Buenas noches. Buenas. Buenas, ¿cómo estás? Buenas. Sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un placer. Saludos para el licenciado Siquio ahí, pero... Siquio, aquí en La Javiela hace falta que usted repare varios contenas. Aquí tenemos años exigiendo varios contenas aquí en La Javiela. Bueno, el alcalde que más contenas y hacer ha hecho he sido yo y voy a seguir haciendo, porque ahora viene un plan grande, porque ahora viene un plan combinado a ayuntamiento-gobierno. Pero la gente... Así que cuente con eso, que continuaré construyendo. Ah, pero sí. Qué bueno que me lo recuerdo, porque sigue y sigo en eso. O sea, tú vas a seguir en lo que... En Contenacy. Este mismo año. Este mismo año. Sí, lo que está pidiendo. Vamos, vamos. Sigo diciendo. Sigue diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no, yo todo lo hago con consenso, yo me voy a reunir. Yo me reuní con los líderes de la plaza y le dije, mire, ustedes para allá que van. Y ellos lo aceptaron. Entonces ya cuando le construyo, ya ellos van para allá. Lo que ellos acordaron... Este es un líder social, Franklin Miese. Sí. Buena, Franklin. Buena, buena, Omar. Sí, buena. Es un placer, hermano. Gracias, gracias. Omar, yo quiero pedirle encarecidamente a Siqueo. Siqueo estuvo aquí en mi casa. Y recuerda a Siqueo, en la Castillo, que estuvimos aquí con Paco y trabajamos. Correcto. Siqueo, yo quiero que tú nos ayudes a resolver una situación. Aquí hay un vertedero donde tira la basura del agua, su mercancado. Hasta de la bajada vienen aquí a la entrada de nuestro barrio. Vamos a ver en qué tú nos puedes ayudar en base a esa situación. Esa es la cara de nuestro barrio. Y ahí eso es un vertedero. Ahí tiran animales muertos. Ahí tiran todos los tipos de inundicias. ¿Y cómo los vecinos de por ahí dejan que tiren animales muertos? Parece que hay más ciudadanos responsables. Sí, porque no puedes permitirlo. Es verdad. ¿La Junta de Vecinos para qué tapa eso? ¿La Junta de Vecinos debieran prender candela y que vayan tirando animales? Sigue explicándome. Sí, voy a ver dónde él dice. Sí, eso es la Castillo para arriba. La Castillo para arriba, eso es verdad. Vamos a parar la llamada. Sí, sígueme diciendo. No, entonces vamos con la funeraria. No, estábamos en el mercado. ¿Qué se va a hacer con el mercado, exacto? Todos los almacenistas, tenderos, se quedan ahí. ¿Oh, se quedan ahí? Entonces, los mismos que están ahí, si quieren ir para allá también, tienen su espacio. ¿Me está oyendo? Sí, te estoy oyendo. Ahora, yo no puedo permitir que en la calle sigan vendiendo verduras. Esa gente tiene que ser... Porque eso es anti-salud. Anti-salud, hay que llevarlo para otro sitio, para allá. Así que hay quienes dicen... El mercado es nuevo para que se vayan para el mercado nuevo, que tiene doble de tamaño de eso. Y las aceras, que Alex libró una lucha para recuperar las aceras, los espacios públicos de las aceras, que mucha gente coge y pone un negocio, una rumba de arena. Yo te voy a explicar qué pasa con eso. ¿Qué pasa con eso? Eso es una cuestión que uno lo quita. Y hueven y se pone. Y hueven y se pone, y uno hueve y lo quita. Es una lucha permanente. ¿Tú has visto que han quitado para siempre, en ninguna de las alcaldías pasadas, que han quitado esa fritanga que hay en la libertad? No, no la han quitado. No la han quitado, nada más hablan y atacan. Hay que quitarlo de la acera. Yo estoy de acuerdo, y la acera hay que liberarla. Y estoy de acuerdo con eso. Y estamos mandando ahora mismo, lo que pasa es que estamos organizando nuevamente a la policía para mandarla a una ofensiva de esas. Ahora, lamentablemente es una lucha tremenda. Porque hay veces que tú lo encuentras y lo agarras y te lo llevas y te dicen, pero ven acá. Hay falta de imposición. Tú me estás llevando a mí. Pues yo lo que ando fue vender, por ganarme, pues no encuentro cómo ganarme sustento. Y muchas veces yo lo que tengo que hacer es buscar, la policía decía, mira, fíjate y habla con un dueño que ellos te permiten que estén ahí. No me lo pongan en la acera. Y entonces vivimos con esa lucha permanente. Es una lucha en contra de gente por supervivir. Vamos brevemente con otra llamadita. ¡Buena! ¡Buenas! ¡Selos buenas! ¡Sí! Buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás? Bendiciones. Un saludo a mi cháfra en nuestra calle. Y para ti, de manera personal, yo soy Marino Paulino. Presidente del Bloque Sur de la Federación de la Provincia de Duarte. Queremos dar gracias a nuestros individuos públicos porque ya por fin los rielitos tienen su centro como la han aprobado. ¿Cómo? De 20% para darse. Le estamos agradeciendo en nombre de la comunidad de los rieles, de los maestros, quinta y cuarta etapa. Ah, pero eso yo no sabía. Y gracias a Dios ya la tenemos. Pues gracias, Marino Paulino. Gracias, Marino Paulino. Déjame terminar. Entonces, el mercado es un gran paso para San Francisco y Macorrito. Y que se viene reclamando hace muchos años. Se viene reclamando. Entonces, lo estoy haciendo ahora. Yo no puedo en cuatro años hacer lo que nos han hecho en 30. Es verdad. O en 50. Ahora, déjame decirte otra cosa. Estoy iniciando un viaje a China. ¿Cómo? Sí, porque hice una hermandad entre la ciudad de San Francisco y Macorrito y la ciudad de Empin, que fue la ciudad donde nació mi papá en China. ¿Cómo? Mi papá fue un gran dominicano, porque se hizo dominicano y colaboró al comercio, como fue la tienda china, la tienda china, el colmado Fonda NG. Eso, en su tiempo, fue un aporte al desarrollo comercial de San Francisco. Entonces, yo estoy haciendo esa hermandad. Y va a haber grandes cosas buenas. ¿Ellos prometieron a Invenciones aquí? Porque ellos ya están invirtiendo y va a haber una conversión para aumentar las relaciones culturales, deportivas y comerciales también. Ah, pero qué interesante. En Empin, en una ciudad. ¿De qué tamaño? Como tres veces el tamaño más cobrido. ¿Cómo? De una ciudad de... ¿Más grande que Santiago, entonces diría yo? No, casi como Santiago. Casi como Santiago. Sí. ¿Tú has ido otra vez? No, era una aldea. Eso era una aldea y se volvió una ciudad, porque estaba como en China. Es una ciudad de casi 600 mil habitantes. ¿Cómo? Ah, no, pero tienes tres veces más cobrido. Si tienes 600 mil habitantes. Porque nosotros tenemos 200 mil. 200 mil, exacto, sí. Y ellos tienen 586 mil, algo así. Y entonces, este... Se le va a sacar mucho provecho a eso. Se le va a sacar mucho provecho. Y ese viaje, muy posiblemente, va a ser este mes o el mes que viene. Entonces, volviendo a lo que no quería dejar de tocar. Yo te dije que yo lo que soy es un armador de armonía en mi partido. Entonces, yo lo que quiero es que mi partido lleve lo mejor de los candidatos. ¿Hay conflicto? Porque tú... No hay ningún tipo de conflicto, porque a ti te confundieron. ¿A mí? Sí, porque el hecho que aspire Luis, Papito, Nenito, que aspire, hay que dejar lo que compitan. ¿Tú has visto que no tenga voto le gana al que tenga voto? No, pero aquí va a ganar. Y no di que hay alguna candidatura reservada. Cualquiera candidatura de esas va a ir con el consenso del partido. Llámese quien se llame. ¿Cómo? Y yo apoyaré a que el partido entienda que es mejor. Ahora yo estoy activo en la política todavía. Yo estoy en el juego. ¿Qué significa eso en términos...? Que estoy activo en política. ¿Qué puede aspirar? Pero vuelve a China. A buscar cosas para San Francisco. Ah, pues eso estás dejando entrever. Pero entonces... Pero yo no estoy activo, porque yo no me levanto todos los días a recoger basura. Porque se decía como que tú ibas a apoyar a Niño López, o... No, yo lo que apoyo es a todos los que aspiren, que se lancen. Ah, que se lancen, no que tú tienes un compromiso en particular. Bueno, yo tengo compromiso con la alcaldía y con qué responderle a este pueblo. De terminar el mercado, de terminar el cementerio, de remodelar un par de parques más, que estamos en proceso con eso. De seguir haciendo acera y con tenis. De seguir bacheando la ciudad. Ahora conseguimos unos cuantos camiones de asfalto. O sea, pero yo no puedo cerrarle la puerta. ¿Y cuánta gente yo he impulsado que han llegado a diputados, a Cade, a de todos los gobernadores, a de todos los ministros han llegado? ¿Cómo se va a elegir? Pero yo te voy a poner... El próximo candidato a Cade, ¿cómo se va a elegir? ¿Cómo se va a elegir entonces? ¿Va a haber una convención? La gente se desespera todavía, el partido no ha dicho cómo es. ¿Todavía no ha dicho? Yo estoy esperando, ¿qué es lo que va a decir el partido? Entonces, todo eso... ¿Este es el senador de Franklin Romero? Ah, pero que hable el senador. Buenas tardes, senador. Mi amigo y hermano Franklin Romero. Adelante, hermano. ¿Cómo te viste, hermano? ¿Cómo te sientes? Bien, un placer aquí con tu gran amigo y hermano, alcalde, Siquio. Adelante. Ah, cuídate de la cartera. ¡Ay, ay, ay, Siquio! Franklin es terrible. Ah, no, pero Franklin es terrible. Adelante, hermano. ¿Dónde tú estabas, Omar? No, estamos aquí en el programa, Siquio. En el programa. Hay que tú llamarte. Sí. ¿A qué hora tú sales? Ya, dentro de 15 o 20 minutos. Sí. Ah, ok. Está bien. Yo te llamo entonces después del programa. Está bien. Ok. Ok. Bueno, parece que Franklin me llamó, fue por coincidencia. Bueno, lo que hay es que yo estoy hablando una mentira. O tú me has ido a ver como que está Siquio en el centro médico. Tú no eres todos los días trabajando que me ves. Ah, eso sí. Pero yo soy un hombre activo. Buena. Un hombre activo. Eres un hombre activo, sí. Pero yo soy yo, doctor, retirado de la política. ¿Cómo más? Sí. El cínico del ayuntamiento tiene un supervisor para vigilar las calles que están llenas de hoyos. Bueno, aquí te la acabe. ¿Tú viste todos los hoyos que hay en la entrada que tú has dividido? No, ahí se resumió. ¿Están llenas de hoyos? Sí. Que nada más mejor con el presidente Pase que está por esos bosquetes, ¿no? Porque también hay vincitos en los barrios. Él dice que la más no es cuando el presidente... No, es que más visita barrio soy yo. Bueno, sí, es verdad, me consta que tú siempre... Bueno, lo que pasa es que la política, ¿con cuánto ganó el presidente Abinane? Con un 52, hay un 48 que es de otra banda política. Sí, sí, sí. Entonces, ahí se ha llamado a Yaman, uno que dice que este es bueno y otro que hay... Buenas noches, por aquí. No, yo he habido todavía. Entonces, ha encendido. Y tú estás como la laquenena, que de verdad le eche lo que le pena. ¿Sí que hoy la funeraria y la ampliación del cementerio? Bueno, estamos garantizando 25 años más de cementerio. ¿Cómo? ¿25 años más? Sí, entonces la funeraria tiene dos características. Una, porque ahí va a ver que tú puedes guardar un muerto para 4 o 5 días. ¿Cómo? Sí, esa modernidad más correcta. Y la finalidad es para que ven los muertos ahí y de ahí mismo lo vayan al cementerio a enterrarlo. Para no hacer esa fila en el camino, para ayudar a ese taponado en San Francisco. Ah, pero qué interesante. Qué interesante. Pero la cosa hay que decírsela para que le pueda... ¿En cuánto va a salir esa funeraria? No tengo, de las tantas obras que hay, no tengo cuánto es. Buenas, Agustín. No lo retengo. Sí. De eso habló él. Es que tú sintonizaste tarde. Sí, él habló de eso ya que... Háblale de la plaza de productores que estamos... Ya está la plaza de productores que yo la vi, presentamos imágenes. Buenas noches, por aquí. Buenas noches. Sí, buenas. Ah, sí, indico que salte toda esta basura que tiene el cementerio, que es un regalo de funda y de tabla y de trapo, que tiene el cementerio, que vaya a la navegada hasta que tú te vas... ¿Cuáles de los cementerios, el nuevo y viejo? Sí, viejo. Ay, viejo. Sí, que hay... Sí, anda a ver tú para que tú la veas. Sí, como ya te dice. No es así. Anda a ver tú. Por aquí, buena. Buenas noches. Buenas. Buenas noches, Omar. Dígale a Siquio que por más que se esfuerce, es para afuera que va. Bueno. ¿Cómo es, Siquio? Sí, yo admito eso, lo que ya diga, pues es de voluntad. Bueno, Siquio, entonces, ¿qué otros proyectos y planes para los próximos? Vamos, vamos a parar un chico que sí que yo me va a castigar, si yo no le dejo. No, yo no te, yo permito, yo te dije a ti, ¿con cuánto ganó el presidente? Con un 52. Con un 52. El otro 48. Es contrario. Y es tan fácil. Esto, pero sí que sale con una... ¿Con cuáles? Hay llamados a favor mil y en contra. Y en contra, claro. Lo que son de PLD, de la Fuerza del Pueblo y otros partidos que no son pro-PRM, llaman en contra y lo que son de PRM, que no están mucho en eso, de llamar, no están en eso. Llaman a favor, es tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué otros planes? Porque yo te he descrito una serie de obras. Buenas, por aquí. Que lo buena. Sí. Pregúntemele a Siquio, ¿qué es lo que pasa con el comodo económico? ¿Qué es lo que pasa con el comodo económico? ¿Qué es lo que pasa con el comodo económico? ¿Qué es lo que pasa con el comodo económico? Que hay mucha comida gratis para poder. Pero, ¿y los sentamientos tienen que ver con el comodo económico? Absolutamente nada, pero ese, ¿tú sabes cómo es? Lo mismo que acabo de decirte. ¿Qué tengo yo que ver con el comodo económico? Yo sí sé que los comodadores económicos le están brindando comida gratis al pueblo. ¿Es gratis la comida allá? Claro que sí. Entonces, este. Tú es que tú es viejo que va, los viejitos que van ahí. Y hay muchos que tienen identificación de fija para ir a buscar su comida. Y pintura, que he visto que las calles se han estado pintando. Hay quien te ha dicho que están pintando el pueblo entero. A que nadie te haya llamado para decirte eso. Buena por aquí, buena. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias, un placer. Saludos. Tiene la asistencia, que es negro Villal de Vittalvalle. Te mando un saludo. Villal de Vittalvalle. Te mando un saludo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias, hermano. Bueno, si yo, esto ha estado encendido. Como, 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 es normal donde yo voy. Exacto. Buenas noches aquí. Buenas. Buenas. Sí. Buenas. Tiene que hablar, porque no habla los sacos, porque perdemos el tiempo. Buenas por aquí. Buenas. Se conjechó, no, porque está llamando por WhatsApp. Buenas por aquí. Pues, creo, a ver, a un anuncio muy interesante de las tantas cosas, porque te hablé de las mega obras. Sí, sí. La mega obra, de las cosas que le resuelven problemas a una ciudad. Y yo te lo contacté, te las enseñé, y hay una que tú estás pendiente de la que las plantas te tratan. Sí, yo voy ahí esta semana. Que aunque no es una obra de brindamiento, pero no. Y le voy a tirar imágenes. Sí. Y la voy a presentar aquí, para que la gente conozca realmente. Buenas noches. Buenas. 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 Te habla un presidente de la Junta de Vecinos. Nosotros llevamos una solicitud allá para un joven que tuvo un accidente, un chofer borracho, le desbarató los dos brazos. Ay, Dios. Que vaya y me lleve la carta y será atendido. Le estamos haciendo su casita, le estamos haciendo su casita, y llevamos la solicitud allá para que tú... ¿Cuál es tu nombre? Juan Francisco, mi nombre. Tú me buscas pasado mañana allá en el ayuntamiento. Juan Francisco, que vaya pasado mañana. Buena por aquí, buena. 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 Sí. Pregúntame a caballeros, señores, que cuando... Espere de él, yo compro una libra de pollo de 40 pesos, una libra de carne de vaca en 90, ahora cuesta 200. No, pero tú estás lejos de eso. Cuando yo era muchacho, valía un pollo 35 centavos, y ahora vale... ¿Cuánto te vale? ¿Cuánto te vale? ¡Epa! Tú estás diciendo la verdad. Y es como tú dices. Y cuando yo era muchacho, llevaba un centavo a la escuela, y ahora los muchachos en la actualidad tienen que llevar un peso. Buena. 100 pesos. Buena. Esto está congestionado totalmente. Tiene que hablar, porque si no hablan, se congestiona. Bueno, Siquio, yo creo que hemos llegado al final. Gracias a Dios. Hemos tenido la comparecencia, te faltó abundar más... Bueno, no, hablaste del cementerio y de la... Quedan cuatro minutos, vamos con estos cuatro minutos ya, porque... Entonces, ¿qué otros planes y proyectos para San Francisco de Marcorís, en lo que te queda, y en dado caso que tú continuaras como síndico, harías tú que sea de importancia para San Francisco de Marcorís? Bueno, mira, ahora yo, con la intervención de la Primera Lama y del Banco Popular Dominicano, estamos en el proyecto de remodelar, este mismo año, el Parque Policapio Mora. Y yo voy a intervenir... Ajá, sí. Y yo voy a intervenir el Parque del Cementerio Viejo también. Voy a actualizarlo. Muy importante eso, que ese parque está... Exactamente. Y entonces, bueno... ¿Y el Parque Duarte? Lo más importante es que yo te puedo... Porque al Parque Duarte le vamos a dar mantenimiento. Lo más importante es lo que yo te voy a anunciar ahora. Ahora, acabamos de coordinar con una voluntad del señor honorable, señor presidente de la República, Luis Abinader, va a haber 2.000 millones de pesos... ¿Para acá, para San Francisco? No, para el país, en asfalto, que se van a manejar a través de los ayuntamientos y hacer adicontenes. 1.500.000 para asfalto. Sí. Y 500.000... Pero vi una información... Entiendenme, para hacer y contener. Ah, para hacer y contener. Buenas noches aquí. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Pregúntemele a nuestro síndico que qué pasó con las peñas. Oriol Negrilla nos halla cemento para echarle a su joyo. Bueno, pero Oriol es un hombre que para mí... Ya lo escuché. Está activamente trabajando. Ahora, a mí, ni en las peñas ni aquí, nos pueden obligar a nosotros, lo que nos han hecho en 30 años, que nosotros lo hagamos en 4 años. Buenas aquí. En 3 años, yo te diría, porque este año fue un año cerrado, el primero con la pandemia. Sí, pero vi como que los bomberos ni que podían retirarse porque ni que tienen un salario... No, los bomberos... ¿Qué años? Yo me comprometí a hacerle un aumento a ellos, a los bomberos y a todos los demás empleados de un 15%. Cuando yo llegué, le aumenté el sueldo a los que recogen y botan la basura. Y si se implementa la especialización del cobro, en diciembre de este año le estoy aumentando otra vez. Pero a los bomberos también le vamos a dar un trato especial porque le vamos a aumentar el sueldo en este mes de mayo. ¿En mayo ahora? Y a todos los empleados del ayuntamiento. ¿Ahora en mayo? A todos. Se lo están anunciando al pueblo. Esa es una buena noticia. Y le daré algo, algún sustento extra para el desempeñamiento de ellos a los bomberos. Vamos a mejorar el estatuto de los bomberos. Y el estatuto de los empleados del ayuntamiento. Es una buena noticia. Buenas noches aquí.